¡Suscríbete! ¿Hay por qué es esto? ¿Se escucha bien? ¿Y nos ven bien? Todos y cada uno de ustedes Ya sé, ya sé Pero hay una situación, nosotros nos estamos levantando Muy temprano Bueno, para el lunes ya contamos todo lo que hicimos el fin de semana y demás Martes hicimos primer parque de Disney Ya todos lo vieron, fue Animal Kingdom Magic Kingdom Perdón, es que Bueno, hicimos Magic Kingdom El martes, ¿Arrancamos a qué hora? ¿Fuimos directo a Magic Kingdom? Directamente tarde, mediodía ¿Pero qué hicimos antes, nada? Shopping Como todos los días Ah, no fue el día de los relojes No, los relojes fueron ayer ¿Y qué compramos ese día? ¿A dónde fuimos? ¿A dónde fuimos el martes? Empecemos, porque yo se me olvida Es un montón Bueno, algún shopping hicimos y el martes nos fuimos a Magic Kingdom Aunque estuvimos hasta el final Que es el show de juegos artificiales Con toda la poronga que hice un par de historias Pero era lo de Halloween Sí Y después del juego seguimos jugando cosas Después del show nos fuimos al Pirate del Caribe Hicimos otro pirate de semana Ay chicos, estos tipos son los más ratas que yo vi en mi vida Resulta que en Magic Kingdom Nos daban bolsitas de Halloween Para buscar caramé ¿Tiene la caída? Vos lo tenés parramada, no lo tenés ¿Ah, lo tienes? Bueno, ahí van Yo mientras lo voy contando En Magic Kingdom Que es el parque de Disney de acá de Orlando Que tiene el castillo grande Como era Halloween Te daban una bolsita de plástico Y había muchos puestitos Y están llenas Y están explotadas Miren Yo quiero explicar A ver, miren esto Claro Entiendan Están las cuatro así Pero déjenme explicar el contexto de esto Déjenme explicar el contexto de esto Te daban una por persona Una por persona Y vos, ¿cómo te das cuenta dónde regalaban dulces? En algunos lugares había como un globo así, alto Con luces Que era el mismo en todo el parque Y vos sabías que ahí había chicas que daban caramelos Cada vez que había uno de esos Los tipos ¡Oh, como fila para los caramelos y los chocolates! Y a veces entraban Salían y volvían a entrar Llegó un punto que este cara rota Se le llenó la bolsa Y dice a la chica Ah, ¿me das otra? Le dieron otra bolsa Yo les dije Yo no te puedo pedir más Con carita triste Porque mi bolsa está llena ¿Querés otra? Sí Obvio Sabri Entró con un piloto Porque llovía Entró con el piloto blanco Pidió Salió Se lo sacó Y fue con la chica de al lado A pedir más Eran las 11 de la noche Las bolsas llenas Veían un globito ¡Vamos a pedir caramelo! ¡Para un poco, culiado! Todo de mucho gusto Ustedes Después de todo lo que gastaron En relojes En zapatillas Mangueando Vamos al supermercado Al Walmart Hoy Sabri ¡Ay, mirá! Te cuento caramelos ¡Para! Dos bolsas llenas tenemos ¡No compré! Dos bolsas llenas de caramelo Bueno, increíble Esto se compró ¿Compraste? ¡Boluda! No seas así ¡Se compró! Pero Sabri Pero Sabri Tenés el cozo lleno Esto fue de lo que compré antes En fin Hicimos entonces todo Magic Kingdom El martes Y terminamos muy tarde Llegamos acá ¿Y qué cerramos ese día? Pollo frito seguro Nuestro menú se basa en Coca-Cola y pollo frito O Sprite y pollo frito Es una cosa que no podemos parar Lamentablemente Ah, no Fue el día del Mac Ese ¿O no fue el día que yo me dormí ¿Vos quedaste con el Mac? No, porque el... No Eso fue el domingo Entonces fue el día que fuimos al Mac Que fuimos al 7-11 Y dijimos Che, está el Mac abierto ¿No fue ese? Sí Y comimos a McDonald's Arrancó el miércoles El miércoles teníamos Hollywood Porque no En realidad Íbamos a ir a Animal Kingdom Pero dijimos No, estamos muy cansados Nos levantó un poquito más tarde Así va a ser Estábamos hecho pijas Y fuimos a Hollywood Studios Pero ahí hicimos ¿Dónde están bien? Ahí sí Hicimos relojes Outlet de Disney Compramos Tiene que ver esto Pará, pará Yo no mostré mis relojes ¿Nadie los vio todavía? No Yo quiero que vean esto Porque yo me convertí A partir de ahora ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están ahí Ah, no ¿Capaz, fijate allá? Ah, no Aquí Esto es culpa De Guillermo Alonso Díaz Alias Yogi Porque el tipo Fan de los relojes Yo también Ustedes saben que tengo Tengo seis relojes por ahí Marca Pindongo Y el tipo dice No, mirá Citizen Citizen Dice No, estos están en descuento Compramos relojes todos Me compré tres Sabri se compró uno Sabri compró relojes Que es el tipo más rato del mundo Ah, acá está el Sabri ¿Querés mostrarlo? Mira el reloj que se compró la muchacha A ver En mi defensa Eran relojes a 65% de descuento Mira el reloj que se compró la goita No va a salir de ahí Ah, sí Bueno, es común No es de nada, ¿no? No se ve Y sacarlo y mostralo Sí, sí Sí, debería enfocar Ahí está Ahí enfoca Enfoca, enfoca Es un Es un reloj ¿Qué es? ¿Qué es? Un Buloba Muy bien Con Swarovski Con cristales Swarovski Ah, y la tipa La chica tiene La tipa se compró un Buloba Con cristales Swarovski Ah, pero en Magic Kingdom Sí, se ven los brillitos Bueno, no se ve por la cámara Pero sí, tiene muchos brillitos Y yo Me compré permiso Voy a pasar a mostrar Mis relojes que no mostré Esto no hice historia ni nada Esto es exclusiva, chicos Esto es Miren A ver Yo como soy un ñoño asqueroso No podía comprar algo Que no sea obvio De mi impronta personal Entonces yo compré Los míos Obvio Este es el de Este es el de No ve El abuelo no ve Este es el de Pantera Este es el de Pantera Negra Es que Es por la sombra que hace la caja Por eso Ahí está Este es el de Pantera Negra No sé si se ve bien Ahí está, perfecto El de Pantelita Negra Ah, mirá Acá están los Los cositos Porque mi mano es pequeñita Al lado del El tubo de PVC Que tiene George en las manos El mío chiquitito Ah, vos tenés una manota Yo me Sí, yo me pongo eso En el brazo O sea, cómo me queda Compré ese De Como dije De Wakanda Este otro No, el de Este es el de Ah, yo pensé que era Capitán América Pero es de Spiderman No ¿Cómo? Sí, mirá Es de Spiderman esto, ¿o no? No es de Spiderman Esto es de Spiderman Siguiente la araña Atrás Tiene que ser Siguiente la araña Pero tiene el logo De Spiderman abajo Ah, sí Mirá Yo pensé que era Capitán América Mirá Uno que no sabe lo que compra Mirá, mirá Pará, pará Que enfoca A ver Enfoca Ahí está, ahí está, ahí está Mirá Bueno, por la sombra No se ve pero Tiene el logo de Spiderman Abajo Este está gold, chicos Este relojete Está Se me ríe el George Es un hijo de puta Cualquiera se puede confundir Boludo Ah, es con fuerza No sabía que era con fuerza Perdón Ah, paraba esto Bueno, che Cualquiera se puede confundir Soy un chico nuevo Con relojes Y ese es un rubro Que yo desconocía completamente O sea, tengo un par de swatches De la única marca Media De reconocimiento que tengo Y este Este, ¿cuál es? Este yo sé cuál es Este otro, el tercero Está gold Miren esto Este me gustó Este está muy cheto Este es de El Poderoso Esto es de Thor Tiene el martillo abajo Es amarillito Enfocada a Trolo Correte yo, si me formó Con la cámara Es culpa de Joji Que no enfoca Es culpa mía Quítate Es que Me es re complicado poner esto A ver Enfocá, puto Ahí se ve Ahí Bueno, este ¿Me lo enfocás? ¿Cómo tapo todo con el brazo? ¿Así? Ahí está Ahí está Este es el de Ah, ahí Ahí Bueno, se ve Este es el de Thor Tiene un rayito ahí atrás Creo La carita del Joji Tres personas Para enfocar Bueno Sabri habla Mientras yo Ahí está bien Ahí Ese Ahí tiene un rayito Y tiene como el martillo abajo Y está bueno Estaban todos A 65% de descuento Por eso lo compramos El precio no se dice Porque estaba caro O sea Era barato Pero Pero es una moneda Así que eso Es secreto Bueno, en fin Esto está hablando del miércoles Miércoles hicimos las compritas de relojes Con algo más Sí, algo de ropa que hemos comprado En ¿No fuimos al? El Dine Store El Dine Store Ahí se abrí Un llavero Dos dólares Oh Una bufanda Tres dólares Vale, me llevo un adorno Para el árbol de navidad Adorno para el árbol de navidad Se llama Rosalino Rodríguez ¿Dónde está? Sí, sí Estaban baratos Yo sí Oh, encontré una bandejita Ah, no Eso fue hoy No, la bandeja La bandeja fue hoy La bandeja fue hoy Que me enteré Que me enseñaron Decir recién para qué es No para la picada Pero para ponerle La botella de vino Ah, porque tiene el agujero El agujero para poner la botella de vino Y ponerla picada No entiendo la lógica ¿Pero no queda como caído? No Porque si lo quiero servir Física de todo ¿Pero no? Para la botella de vino Bueno Es como medio Sí, es medio algo muy fancy Parece Muy como Estético Eh, ¿qué? Ah, la espada Mira lo que se compró Que gordo ¿Está en tu pieza? Sí, desarmada ¿Desarmada? ¿Cómo desarmada? Ah, era en el lavadero No, era en el mujer Ah, no te escuchan No, no te escuchan A mí me escuchan Yo tengo el coso acá Así que Ahí me escuchan chat Ahí me oyen bien ¿Me escuchan? Mira lo que se compró el yogi Pará ¿No? Ya lo tiré Ya no sirve Y esto va como Miren, miren, miren Chequen, chequen, chequen Chequen lo que se compró el goito A mí no porque no me gusta Esta Star Wars Pero Yo te declaro Sid Eh, ¿viste? Yo te tengo que matar Ah, no Pero yo no quiero ser lo aprendiz Yo no soy lo aprendiz Y cuando lo pagas Se lo pide de vuelta No soy fan de Star Wars Pero el gordo sí Así que te devuelvo Es maravillosa Voy a poner el grupo A hacer el unboxing Y después A ver Esto es una Como que lo más Destacable De las cosas que compramos Tenemos una tonelada De estupidez Hoy compramos zapatillas Compré la Eh, ¿cómo queda? Queda muy lindo Compré la Una estatua de Tarzán Que la habrán visto En Instagram Porque la vió la guayita Esa le salió Un ojo de la cara Porque es una edición Especial Del 25 aniversario De Tarzán Porque justamente Con yo ya hablábamos De que mi peli favorita de Disney ¿Cuál es tu peli favorita de Disney? Ya dije ¿Al chazo le dijiste? No ¿Cuál es? Enredados Enredados ¿Qué tenés enredados? Nada Todavía nada Todavía Super bonita Nada ¿Yoshi? La bestia y la bestia Por Historia de Pero me gustan todas Vamos a ver en Animal Kingdom Esta tarde La escultura de Tarzán Con Jane Haciéndole el Y la compra No la abrito La caja es enorme La caja es una estupidez Mente gigante ¿Quién estaba haciendo? Así Para que no se te escuche Quiero que sepan que anduve con esto Por todos Hasta se descubrió un juego con eso Miren esto Ay amigo Esta escultura es gold Y tiene luces No sé las luces Sí Tiene luces No sé dónde Ah mirá Hay un montón acá Acá Acostado ¿Puede irse? Me ilumino ¿El árbol será? Sí Capaz Si es Jane Pero Ben Starzán del 25 aniversario ¿Por qué? Salió ya Son 25 años ¿Cuándo se inauguró? ¿Cuándo se estrenó? El 7 de julio Del El 15 De No 7 de julio Ah 7 de julio De verdad Del 98 99 Casi Hicieron 25 Me pregunta ¿Dónde vas a meter todo eso Victor? Se lo vamos a dejar Al Georgie Sabripati Del Futuro Domingo lunes Hoy no es momento De penurias Y de oscuridades Es el momento de disfrute De compras Es el momento de holgorio No es el momento de sufrir En la camioneta Hasta el aeropuerto entra Sí Después es el momento de pacharme Pero es increíble Como la historia que vieron hoy Es de todos los días La camioneta arranca Vacía Y siempre decimos Más que nada Esta boluda que dice Hoy no compro más nada No chicos basta Hoy no No sé qué pasa Pero siempre vuelve Llena Llena Siempre De cosas Mentira Todos los días Encuentra cosas Mostranos las botas No Ya las vieron Me entran Trae las botas Trae las botas Hoy se las probó Sabri Son las botas más de prostituta Que vivimos en mi vida En nuestra vida Vimos algo tan Promiscuo Y Chicos Salían Tres dólares Tres dólares Pagué esto No no Chicos Prostituta Prostituta No hay No hay lugar Donde puedo usarla Que no quede vulgar Salís vulgar Son hermosas Eso es para hacer Un juego erótico Con tus hombres No ¿Por qué no vos traes El otro que compraste? Pará 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 Traelo como diciendo Pensé que una cosa Pero me lo quedas Con esta me cancelan Es el verdadero No Es muy fuerte Pero contemos el contexto O sea Expliquemos cómo es Eso es así Dentro del lugar ese Que fuimos que está Todos tres dólares Sara empezó a agarrar Agarrá Ay mira la ensería Ay mirá No sé Corpiño Bombacho Lo que sea Agarró Es muy fuerte Esto le da mucha vergüenza Agarró uno Que dice Uy Es de mi talle ¿Qué carajo será? Porque se veía esto así Claro Así ¿Qué piensan? Se veía así Entonces uno puede pensar Bueno Bombachita y ¿Qué piensan? Y corpiño de encaje Mostrá cómo es Mostrá Pará que quiero ver Qué piensan Es un body Es un body Puede ser una bomba Yo dije bueno Dije a ver Porque aparte no la abrí Estaba muy cerrada Decía Talle tanto Listo me queda Dice yo No es muy fuerte Van a bañarte Boludo ¿Por qué se está poniendo la ropa? Dame 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 Sí quiero que vean esto Estas Estas son las correas Mamá no veas Y acá No perdón Estoy hablando mal Acá están las correas Acá Vos dirás Che cómo te tapa el seno No te lo tapa Porque va acá O sea acá van los senos Y decís Y abajo Bueno bombacha No No hay bombacha No No tapa ni los senos Ni tapa el chocho Es como que no tapa nada Ay no 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 Estamos esperando todos El día que salga y nos cuente Cuándo lo usó Y cómo le fue Lo bueno es que si lo usan No tenés que sacártelo No es fácil Fácil Las negras tampoco No Está todo abierto Está todo abierto No sé para qué está hecho Podrían no usarlo Tenés que ver Ya está Pero sí Yo me quiero conseguir un igualito Bueno no no Bueno loco Vendelo Lo vendo Igual para la ropa Porque esa voz Demasiada tela Diría yo No bueno Pero me salió 3 dólares Ahora Puede ser un win-win Un decir puta que ofertó O puede ser un Me la mandé No bueno Después En ese lugar De pepenación Que Sabri descubrió Hemos descubierto Muchas facetas De Sabri Todas da miedo Yo voy a decir Que tenía miedo De Sabri Porque yo ya he viajado Un par de veces Ya hemos sacado La costumbre nosotros Por lo menos yo De compras desenfrenadas Yo dije bueno Capaz que le da un poco De miedo Capaz que Sí bueno Estaba acostumbrado Sí sí En comparación Entonces digo Capaz que le da un poco De miedo a gastar Que esté con un poco De pudor Mirá Plumas Eh pa Pum Compras Mirá Oferta Pum Mirá Uy 50% Uy mirá Vasos Que te digo Compra caramelos Teniendo bolsas llenas De caramelos Entonces fuimos al lugar Este el de todo Por 3 dólares Que mucha gente Me escribió después Y me dijo No pasa que la gente Va muy temprano Ese puntualmente Según lo que me dijo Yogi Los viernes recargan Los viernes Por eso es el día más caro Recargan todo Todo Y arrancan 20 dólares Después el sábado Creo que pasa a 17 El domingo bajará a 14 El lunes Así que el jueves Es el último día El que no queda nada Por eso es que todo estaba A 3 dólares Nosotros con Yogi Íbamos Viendo la Hay gente con guantes Del asco que tenía Porque está todo roto Todo abierto Yo en un momento Agarré un palo Y empecé a mover las cosas Con un palo Está todo abierto Todo roto Había cosas perajosas Había cosas horribles La gente muy salvaje Y todo lo que encontrás Está desarmado Despedazado Roto Porque son productos Devueltos De Amazon Devueltos de Amazon Que no pueden volver Ni siquiera a vender Porque están usados Porque acá te venden No, porque a veces te ven No, eso imagínate Desusado No, no, bueno Algunas cosas estaban usadas Claro, pero la mayoría De las cosas Cuando la devuelven Ya no la pueden vender Si está en mal estado La tiran Claro, son cosas Que alguna cosita tienen Porque capaz que dijeron No, esto la compré Y está manchado en un cordón O tiene una bolladura En lo que sea Que capaz que el uso No afecta Pero la gente la huele igual Y Sabri estaba como loca Revolviendo La verdadera María La del barrio Era, boludo Abría y sacaba Mirá que un peluche Mirá que una tanga Así se consiguió esa poronga Y las botas Y más cosas Y las botas encima Estaba una en una punta Y Sabri dice Ay, qué linda que está No sé qué ¿Dónde estará la otra? Una chica Creo que la vimos En la otra punta Y la tuve que buscar Y ahí fuimos A buscar la bota Nosotros revolviendo Entre la basura Como uno desquise Para encontrar la bota ¿Qué iba a decir? Me olvidé Ya tardé un montón No, ahora Fue una de cien a tu Pero yo me olvido ¿Qué más ahorita? Nada ¿Qué crees? Ah, lo doy con el cordón? Esto que ponen acá Dos cosos Dejen de mandar sirenas Che, dejen de jugar con la sirena Camuy Estoy de peor una mañada No juegues con la sirena Ah, que le puse Ya sé Que le pusimos de nombre Al lugar Ah, sí El basurero El basurero Literalmente Y la gente que va ahí Las caras de mala muerte Que hay Es un basurero Vos ir a revolver Entre la mugre Aparte Hay cajas cerradas En un momento me pega un grito ¡Gordo, vení! ¡Gordo, vení! ¿Qué pasó? Dejá de quemarme Encontré dos cajas cerradas Abrí una Platos Se fue Abrí otra Luz de Navidad Se fue Y sabe Que agarró y dijo ¿Servirán? ¡La llevamos! Es que tenían pila ¿Dónde? Chat ¿Dónde? Tres dólares Había Bújigas Trípodes Coolers Platos Esponjas Manteles El corazón Coriordanense Era una bobina Está hermoso ese Y yo se encontré un pantalón para él Pero no trajiste tu pantalón No, porque era Era un pantalón que era de este ancho Así Era de este ancho Pero fue una linda experiencia Yo creo que por las ajajas está bien Sí Es un lugar que iría el viernes Sí, sí ¿Cómo estamos el tiempo mañana? No hay Porque mañana El plan nuestro es Tenemos que ir a No hay ¿A dónde? ¿A dónde vamos? A Eccop No La puta ¿Dónde vamos ahorita? ¿Qué parte nos falta? Eccop Epcot Epcot Ahí va, Epcot ¿Cuál sería, Juaco? Juaco, todos los días Tengo dislexia Epot, Epcot, Epot Todas las formas posibles de decirlo mal Saría de Rodríguez Eh, mañana tenemos que ir a Epot Sí, te lo juro, te lo juro También Eh, mañana tenemos que ir a Epcot Que es el último parque que nos queda de los cuatro que hay acá Y si me decís que lo doy de vuelta no me sale Bueno, no lo digas Y a la tarde tenemos que ir hasta Tampa Que es otra ciudad Que está a unas dos horas acá más o menos Eh, al Spukala Que es un Como un evento Spukala Me estoy pelotudo Es un evento Tipo Halloween Con invitados y demás Donde van a estar Todos los O no todos Gran parte del Cast de The Voice La serie de De Amazon Entonces Ari Cuando se enteró Dijo, tenemos que ir Y bueno Va a estar Homelander Y otros locos más Así que vamos a ir a Chumela A ver qué carajo hay Y Machete El sábado va Machete No lo vas a poder ver Va Machete también Pero No el Machete Mi Machete El Machete El actor El cara viejo Y nada Va al sábado No va al viento Así que no lo vamos a poder ver ¿Qué te reí? Un book Sí, no, no, no Increíble Entonces pará Arnemos el plan de mañana ¿A qué hora vamos a salir para Tampa? ¿El evento de Spukala ¿Hasta qué hora es? Hasta las Nueve O ocho ¿Tenemos idea Hasta qué hora están los actores? Están todos los días ¿Seguro? Sí, el día es que lo vamos a ver de lejos Sí, bueno Pero bueno Sí, nada Bueno Esos sabemos que estuvimos en el mismo recinto Ah, sí Tantos días Sí, sí, tienen horario hasta las siete de la tarde Yo diría que tendríamos que salir aunque sea A las dos, tres No, llegamos muy cagando ¿Vos, seis? Dos, tres Tenemos dos horas de viaje más o menos Y de cuatro a nueve De cinco horas Bien No, a las tres Una hora más Una hora más Pero a A AECOP Tenemos que ir a primera hora ¿A Epoch? Sí Yo diría que podemos salir entre las dos y las tres O sea, como las tres como el tope Pondría yo Para llegar allá a las cinco Como tarde Y ahí pasamos todo el día en el Spukala Después volvemos por acá Y después ya nos vamos para Miami Al otro día La pregunta es ¿No hacemos tiempo de ir al otro El de Amazon? No ¿A qué hora hay que ir a Epoch? ¿A qué hora hay que ir a Epoch? ¿A los ocho? ¿O es nueve? Epoch, no ¿Cómo era? ¡Epoch! ¡Epoch! ¡Dios mío! ¡Epoch! Depende de a qué hora Ciudad de Peck Capital ¿Qué? No sé de qué están hablando Es re lindo Epoch Me compré unas cositas, Joaco Hasta ahora para mí Animal Kingdom es el mejor A mí el que más me gustó Por estéticamente Y el que me despierto más cositas de nostalgia Por las pelis que tiene Experimental Pro... Pro... Community E... 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 Epoch 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 Yo me equivoqué de vuelta. ¿Qué es con las cajas? ¿La vamos a mostrar? Esperen, le vamos a contar qué hay acá en las cajas. Esto es para en un ratito, tenemos tiempo para abrir. No hacen bullying. Y el otro es estampa. Estampa. ¿Hoy abrimos todo? Hoy abro todo. Todo lo que está acá. Abrimos. Esto no vi qué era. ¿Cuánto pagaste esta porquería? 10 dólares. ¡No! ¡Re caro! Pero viene un esquipito y sorpresa. Y vienen dos rojos. Yo intuyo que el rojo debe ser los caros. Si nos debíamos... 40 minutitos. Entre ida y vuelta. Si queremos ir a Crazy Boobies. Si no... ¿A qué hora si era Epcot? A las 9. Hay dos maneras de tomarlo. Porque nosotros no sabemos... Es imposible lo que está diciendo. Es que... ¿Sabes cuál es mi mente? Estoy diciendo... Como... Al que es desconocido. Es decir, Espucala. No, pero no es una locura lo que estás diciendo. No es una locura. ¿Qué quiere ir tan tarde al El Parque? Yo digo de... Si vamos primero a la Espucala... Pero si la Espucala habrá a las 4 de la tarde. ¿A las 4 de la tarde? Claro. ¡Ah! Entonces no se puede. Listo. Pensé que habría en la mañana. Bueno, entonces volvemos al plano original. Ir a lo de Amazon. A las 9. Si. Controlándose. Porque Sabrina Rodríguez... Yo le voy a contar lo que ella hace. Esa, a mitad de Animal Kingdom... Estoy muy enojada porque... No puede ser que hayamos venido tan tarde. Porque llegamos a las 3 de la tarde de Animal Kingdom. Y hoy cerraba a las 6. Cerraba muy temprano. Entonces estuvimos 3 horas en Animal Kingdom. Nos dio tiempo de hacer 3 juegos. Super tocho. Los dos de... Hicimos uno más de... 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 Hicimos a un show. Del Rey León. El show del Rey León. No me salía, perdón. Y nos dio tiempo a comprar y demás. No le hicimos todo, pero le hicimos bastante. No, que estoy enojada porque... Se queja, pero estuvo pepenando toda la mañana. Toda la mañana pepenando en la... Mentiras. En el basurero. Mentiras. No se, tengo yo en la mañana así, listos. Y la tipa, planchando el pelo. Que las trencitas. Que me compro boludeces para la trenza. Para tal no se que. Es que eran facheras. Esta poronga que me hizo ponérselas todo el puto día. Estas cositas que se... Entonces es la primera que quejarse. Pero después es la primera que... El tiempo se lo de... Ay, es que yo no tengo reloj. Y no tengo fácil acceso al teléfono. Entonces yo no puedo ver. A vos te hablo. Si tiene reloj. Ay, no, que. Si tiene reloj. Si tiene reloj. Si tiene reloj. Es verdad. Ahora tiene un buloco. Recapitulemos el plan de mañana. Sabri. Quiero que todos estemos de acuerdo. Yo no estoy imponiendo plan. Estoy proponiendo. Pero ya a las... Yo quiero saber si estamos todos de acuerdo en querer ir a la Amazon a ver que hay. Vamos a... El Cop. Primero. ¿Vamos a ir a El Cop primero? Si o si. No es... No, entonces no podemos. No vamos a la Amazon. Haciendo fila virtual. Dependemos de... A que hora nos dan. Si nos dan turno. A las... Dos o... Guardianes de la Galaxia. Eso, se me olvidan los juegos. Bueno, Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Si nos dan turno para las dos del mediodía. Y son las ocho y media de la mañana ya. Ok. Podemos ir a Amazon y volver. Vos deciden pasar a Amazon. Ah, vos querés ver primero a que hora nos dan el turno. Es que lo importante, lo importante de mañana, más que cualquier otra cosa... Es Guardianes. Es ir a hacer el juego de Guardianes. Yo digo, no sirve ir después tarde a eso de Amazon porque no sirve ir ahí. Si sirve. No. Pensalo de esta forma. No hay nada. ¿El viernes? ¿Qué sabés? El viernes. Te digo porque sí, vi mil chones de videos. Ah, vos fuiste muchas veces también. No, lo vi. Ah, que vos sospecta de experta campeonadora. Me olvidás. El viernes llenan todo de cajas. Llenan todo de cajas. Hay gente que ya está haciendo cola ahora seguro. Sí, obvio. ¿Ahora? ¿A esta hora? Sí. Hasta mañana, a las ocho de la mañana. Mentira. No, te lo juro. Hacen cola desde ahora para entrar. ¿Y por qué decimos? Porque querías tener stream. Cortá. Nada. Sí, bueno. Hay gente que se queda a dormir allá. Pero la realidad es que lo que nosotros vimos hoy fue la basura que quedó. Después del viernes, después del sábado, después del domingo, después del lunes, después del marzo. Entonces, hoy va a estar lleno de cosas. Mañana. Claro, para el que no lo sabe, esto que decimos que el viernes arrancan a 20 dólares. 20 dólares, la caja es cerrada que no se sabe lo que hay. 20 dólares puede ser un iPhone, puede ser una computadora, puede ser... no sé. Lo que sea. Puede ser cualquier cosa. Porque hay demasiada... Son todos productos devueltos. De hecho, hoy había una hundada a partir de la mitad de que vos encontraste la parte de abajo. Teclados, partes de pantallas. Hay muchas cosas. Entonces, es un buen lugar. ¿Me decías entonces? Entonces, el viernes recargan. Lo mejor, mejor, mejor... Está arreglable. Sí, lo van a encontrar a las 9 de la mañana. Pero, a las 5 de la tarde, podés encontrar algo bueno. Bueno. No, duro. Bueno, hagamos una cosa. Dependamos de... Para qué perder tiempo. Por eso le digo por acá. ¿Para qué perder tiempo? Es que estuvo una hora revolviendo basura. No, para mí. No dije eso. Para mí es perder tiempo porque para mí esa hora ya no queda nada. Marginal, pepenadora. Para mí, o vamos temprano o no vamos. Pero si hoy había cosas, imaginate... No, ya sé, pero... ¿O viste tu carrito? ¿Eh? Sabri, tu carrito estaba bastante lleno de mierda. Lo mejor está justamente temprano. Si no, después son mierdas. No, no, no. Para mí, a lo sumo, lo peor que puede pasar es que llegamos y digamos, che, no hay nada. Y así como entramos, salimos. Salvo que la pepenadora, su corazón... No, yo no quiero comprar más nada. Venimos escuchando eso desde el martes. Mañana subí fotos. Desde el martes venimos escuchando eso que no quiere comprar más nada. Después, mañana cuando yo subo historias de esta comprando, voy a poner la que no quiere comprar más nada. En fin. Hagamos así. Nos levantemos. Antes de salir de acá, vamos a saber lo de la fila virtual. Yo a las seis y media me pongo a hacer la fila virtual. Hace falta más Georgia en la vida de la gente. Entonces, cuando me levante... Cuando te levante... Ya vamos a saber. Porque hoy te ibas a levantar. Y bien, gracias. Sí, sí, sí. Entonces, cuando me levante, ya vamos a saber. Claro. Bien. Sea lo que sea, ocho y media que saliera de acá. Claro. Ocho y media sabemos, sí. Tenemos turno a la una de la tarde. ¿Qué hacemos? Podemos ir a Amazon. Amazon. Volvemos. Nos vamos a Echo. Damos una vuelta. A la una hacemos el juego. Tipo, dos y media. Nos podemos ir. Nos vamos para Tampa. Uno que vale la pena en Epcot es Guardianes. El resto es... Pero entre Guardianes y si salimos a las ocho y media. Llegamos a las nueve. Una hora y media. A las diez estamos. Ok. Dos horas paseando. Juego. Volvemos para acá. Ok. Nos vamos para Tampa. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no. Pensé que... Ah. Y de ahí volvemos para Tampa. Volvemos de Tampa para acá. Y después, ya el otro día nos vamos para... Ya el otro día nos vamos para Miami y en el medio hay que ver... Si hacemos algo ese sábado a la mañana. Sí. ¿Qué hacemos si pedimos, no sé... Que nos devuelvan el pasaje de Sabri y lo usamos para apagar las malijas? No, mi cielo. Perfecto. Bueno. Ya está todo el rincón de mañana, entonces ya ustedes también nos van a ir. Chao.